Los huarpes, escucho, miro y cuento, alto y ya, lágrimas de hija. Hace muchos, muchísimos años, a mediados del siglo XV, Paloma, Coihué, una niña huarpe, corría por los campos a la siesta, mojando sus piecitos descalzos en la acequia, disfrutando del bello paisaje. El pueblo parecía recostado en las sierras multicolores, mientras el astro rey iluminaba hasta el último escondrijo de la tierra. Su madre, temerosa, decía, ¡Cuidado, Paloma! ¡Mirá que el machi sale a esta hora y hace conjuros cuando el sol clava los rayos en la tierra y se eleva el vapor de las nacederas! Llamadas así porque, de las mismas entrañas de la tierra, nace el agua fresca y clara. La niña no le creyó y salió como siempre, saltando ágilmente por la huella. Así, se alejó de su madre. Recorrió un trecho muy largo y no reconoció el lugar donde estaba. De pronto, se le aparece un viejo de barba blanca. Iba pobremente vestido. La llamó. Era un anciano como su abuelo. Le ofreció un brebaje para que tomara. La pequeña olvidó las recomendaciones de su mamá. Tenía mucha sed, provocada por el intenso calor. Bebió lo que el brujo le ofrecía. El brebaje parecía hecho de miel. Era áspero y dulzón. Después de tomarlo, Paloma se durmió al pie de la montaña. El dios Soichú, dios del bien, le regaló dulces sueños. Al principio parecía un espectro, pero a medida que se elevaba hacia el cielo, su cuerpo fue perdiendo sus formas, convirtiéndose en una nube blanca que ascendía al firmamento. Allí quedó suspendida, inalcanzable, pura, de tarde en tarde, se dejaba ver entre las sierras. Cuando Paloma extrañaba a su mamá, dicen sus amigos que se acercaba a las nacederas buscándola, porque la madre siempre iba a recoger agua a la vertiente. Además, le gustaba gozar de la aquietud del paisaje, donde el olor a jarilla y a hierba se entremezclaban con el olor a miel silvestre. La niña, convertida en nube, no podía comunicarse con su mamá, pues su voz no podía escucharse. Entonces, su tristeza se convertía en finas gotas de lluvia. Al mojar la tierra que rodeaba las nacederas, crecieron vegetales, llamados berros, de sabor agradable y picante. Pasó el tiempo y aquel lugar tomó el nombre del vegetal, los berros. Por esas plantas que nadie sembraba y aunque las cortaran, a la mañana siguiente, nuevamente habían nacido, cubriendo como una alfombra verde el suelo. Nadie recuerda al machi que embrujó a Paloma. Este se refugió en la montaña junto a Ununcuar, dios todopoderoso que marca el destino de los aborígenes. La niña huarpe sigue derramando lluvia en las nacederas. A este rocío se lo llamó Altuyá, que quiere decir lágrimas de hija en idioma huarpe. Los berros siguen creciendo frescos y nutritivos y son muy apreciados por los lugareños para preparar ensaladas. Ellos piensan que es un regalo de Ununcuar para que no pierdan su fortaleza física, ya que estas hierbas son ricas en hierro y minerales. Los berros se convirtió en un pueblo que conserva su magia y sus costumbres, respetando siempre sus orígenes huarpes. Autora, Licenciada Profesora Mariela Famar.